La tarjeta, la tarjeta Lola, no hagas eso, Lola Mira, Lola Mira, quiero Mira, mira quién está ahí, qué preciosura Por aquí, señoras y señores Tuvimos que votar, están todos preciosos Pero en Telemundo PR Votaron y tengo que decirlo Déjame ir donde uno Vengo ahora contigo, mira qué linda, preciosa Quiero que le den un fuerte aplauso Joali, fuerte aplauso para Joali Joali, gracias por estar con nosotros Joali estaba ensayando aquí al ladito con Raymond y sus amigos Cuéntame, mi amor Mira, pues saben que mañana nos pueden ver en vivo y a todo color A las 8 de la noche, Raymond y sus amigos Que estamos celebrando 5 años de estar al aire Gracias, Joali Y por aquí tengo Oscarito Qué loco, ya tú sabes, sigo celebrando Lola sola Me pueden conseguir en arroba Oscar Qué loco lo nuevo de Oscarito Lola sola Y por aquí tengo a Saudi Dímelo, Saudi, mi amor Nos vemos en cualquier juguetería para reponer la bola que rompió Lola Pero también nos vemos a las 5 y 55 en Dando Candela Fuerte la palza para Sandy Y a Carla, Carla Saluda, mira, la primera vez que estoy aquí Me encantó, de verdad que mucho éxito a ti Y a todos los que están aquí El público siempre son los que apoyan, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros Pero en este momento Tengo que decidir O sea, el público decidió en telemundopr.com Quién es el ganador Y lo más bonito de todo Que hoy Cualquiera de ellos que gane Los 200 dólares va para una fundación Y el ganador Lo es Con un 33% ¡Oscarito Ferrero! ¡Oscarito! ¡Oscarito! ¿Para qué fundación va, Oscarito? Va para asociar un puertorriqueño contra el cáncer Muy bien La liga puertorriqueña contra el cáncer Quiero que le den un fuerte aplauso a todos Que están preciosos Y gracias a nuestros artistas invitados hoy Y en este momento ¡Nos vamos! Espérate un momentito Que tengo aquí Tatín ¡Dímelo, Tatín! Mira, Ale Tenemos a la cola del crucero 787-313-1714 Ah, y Doña Carmen Tirado La caballota de Vegabaja Que cumple año hoy Es el aplauso para Tatín En este momento nos vamos Con el concurso que está hablando Todo el mundo ¡Nos vamos por el carro Y por los 10 mil dólares, JD! Un espectacular Mazda CX-3 De nuestros buenos amigos de Bella Group Con tecnología Skyactiv, tecnología de seguridad Y sistema de entretenimiento Mazda Connect Bella Group, 55 años, moviendo a Puerto Rico Carmen, buenas noches Buenas noches Bienvenida nuevamente Gracias Tenemos poquito tiempo Así que voy a empezar rápido con las preguntas Lo que el público está esperando Nuestra amiga Carmen tiene 46 preguntas acertadas Primera pregunta En la noche de hoy Carmen ¿Estás lista? Sí Carmen Según la Biblia ¿Cómo se llamó el tercer hijo de Adán y Eva? A, Z, B, Isaac Según la Biblia ¿Cómo se llamó el tercer hijo de Adán y Eva? A, Z, B, Isaac A, Z Y eso es correcto Correcto Próxima Carmen ¿De qué película sale la frase Hay personas por las que vale la pena derretirse? A, The Christmas Chronicles B, Frozen Repíteme la frase por favor ¿De qué película sale la frase Hay personas por las que vale la pena derretirse? A, The Christmas Chronicles B, Frozen B, Frozen Correcto Carmen, me voy a tomar 10 segundos en explicar esto La última vez que lo explico Félix, por favor, mira Mi amiga Carmen, yo le hago la pregunta Y ella está mirando derecho a este monitor que está aquí Ella lee la pregunta Ella lee la pregunta Y me contesta Ella, yo le hago la pregunta Ella mira el monitor Que lo ha tenido todos los participantes Lee la pregunta Y contesta Y el público está de lado Así que mira Ella lo que está mirando es la pregunta que está en este monitor Ya ha dicho esto Vamos a seguir Carmen Próxima pregunta Carmen tiene 48 preguntas acertadas Próxima pregunta Próxima pregunta ¿De qué país es originario el personaje Pinocho? A, Italia B, España Italia ¡Correcto! Próxima pregunta ¿Quién es el autor de El Alef? ¿Quién es el autor de El Alef? A, Tom Pach B, Jorge Luis Borges B, Jorge Luis Borges Y eso es correcto Carmen Carmen tiene 50 ¿Quién tiene 67? ¿Qué pasará, señoras y señores? Nos vemos el miércoles Dios los bendiga a todos ¡Muchas, muchas, muchas, muchas cosas buenas! ¡Eh, eh, eh! La vida buena ¡Muchas, muchas, muchas, muchas cosas buenas! ¡Cuenta un cuento el caballero Solora, Saudi ¡Saudi, ve mañana y cómprame una! ¡Saudi, Solora! ¡Salora, oye! ¡Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba! ¡Eh, eh! ¡Que viva Puerto Rico! ¡Que viva la buena energía! ¡Que viva la gente positiva! ¡Que viva la familia! ¡Que viva Puerto Rico! ¡Que viva Puerto Rico! Chicos, ¿la pasaron bien? ¡Bien! Voy a estar aquí para todas las fotos con ustedes, ¿está bien? ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá!